bueno chicas ya que ya yo ya hice más o menos mi ceja que me tardé un montón como ven voy a estar utilizando esta paleta de pure que me vino en la box y char y voy a estar sellando lo con social light lo que es el corrector que había colocado estar tomando gala y éste lo voy a estar colocando en esta zona del como para dar un tono de gestión chica ahora voy a estar agarrando este otro colorcito que es es stoner stoner algo así este que es un poquito como que más oscurito este lo quiero llevar en lo que es todo lo que es el párpado acá aquí sí que está un poco polvos y está esta paletita así que hay que darle está un poquito polvos a esta paletita así que hay que darle con suavidad cuando lo vayan a vayan a agarrar el color porque si se cae miren más mucho pero si se cae un poco está agarrando este color que es mogul mogul algo así este que está acá mogul y lo voy a poner en esta zona para que me pues para que me ilumine un poco voy a estar agarrando snazzy o snazzy este que está acá este color que es como un color como le diría un café o no sé cómo vamos a ver qué color no está si es como un cafecito como que bastante voy a agarrar el otro otra brochita para que me ayude a a difuminar mejor el color si ven como quedó con mi dedo voy a estar colocando este que está acá y lo voy a estar colocando nada más con mi dedo así la verdad que con el dedo como que no siento mucha pigmentación vamos a ver con una brocha vamos a agarrar esta brocha vamos a agarrar esta brocha a ver si más o menos así ahora voy a estar delineando el ojo y voy a estar utilizando mi delineador en gel como que ya tenía bastante en usar el gel chica vamos a agarrar esta brocha vamos a agarrar esta brocha Yo quisiera que en los comentarios me hicieran peticiones de maquillajes Que ustedes quisieran que yo hiciera Yo sé que no soy la mejor maquilladora Pero trato chicas, trato bastante de que los maquillajes me queden más o menos Y pues si ustedes me dejan en los comentarios y me dejan sus peticiones Pues me hacen un reto a mí también de tratar esos maquillajes Pues que ustedes me están pidiendo Voy a poner un poquito de corrector también en la parte de abajo Para que pues me agarre mejor lo que es el maquillaje Miren pues chicas, no es mentira como se... Como se cae lo que es la sombrita Se cae bastante Hay que hacerle con cuidado Más con estos pincelitos así que son más criminales para... ¡Au! Hasta para loco Ustedes no se preocupen si se manchan todas y luego se lo quitan Voy a agarrar una tallita de nitrogina Estas tallitas húmedas Voy a limpiar un poquito Solo lo voy a colocar en esta zona así nada más El color más cafecito chicas Y ahora con las mismas brochecitas estas así Yo lo que hago nada más es abrir un poquito más el ojo Y tratar de difuminar todo Para que quede pues bastante difuminadito Saben que voy a colocar... Voy a colocar brillo en maquillaje chicas Vamos a ver cual brillito tengo Es que yo casi no tengo brillos Pero tengo quiero ver Tengo este No tengo un café No, 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 no Y si le ponemos morado No creo Dale unos brillitos al maquillaje Vamos a ver a dónde lo colocamos Si lo hacemos de acá para acá Vamos a ver No cierren el ojo con estos delineadores de NYX Porque ¡Auch! Estos se arruinan Se pegan ¿Qué metiendo a la mano? Ni fumo My woman Este me quedó un poquito más grueso Vamos a colocar un poquito Vamos a esperar que se seque Porque si no se nos va a hacer un poco más grueso Lo que les dije Lo que les dije Se pegó el glitter Y ya lo voy a arreglar Se me hizo más grueso Voy a arreglar Voy a... no pasa nada 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 pasa aquí aquí ya coloque lo que es este las pestañas voy a estar utilizando el lápiz de mac que vino de en la misma cajita y déjame rellenar un poquito lo que son las cejas ya que ya se me secó y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.